No volví a acordar de ti Querida, parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas, besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas, toda Y tú te fuiste, hice mi vida Desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente Tu recuerdo, se apodero de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Honestamente me parece mentira Volver a recordarte a ti todavía Esas noches que te amaba Tu seductora timidez Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste Yo sé mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente Tu recuerdo, se apodero de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente 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 気 Gracias por ver el video.